Muchos pensarían que en pleno siglo XXI, con el avance en cuanto a la promoción del respeto a los derechos humanos y también la cultura de la denuncia, los casos de discriminación hubieran disminuido. Pero no, este fenómeno se repite casi todos los días y es en las aulas de clases donde se registran muchos de ellos. El reciente estudio de la Federación de Estudiantes Universitarios refleja un dato alarmante de la discriminación entre estudiantes de preparatoria, donde más de la mitad de los casos se ejerce por los propios amigos, los cercanos y no precisamente aquellos con los que no se interactúa. La mayoría de las agresiones son verbales y bullying, incluso un 15 o 20% alcanzan las agresiones físicas hacia sus propios amigos y algunos casos de ciberbullying. Incluso en este estudio se detectó algo increíble, la discriminación por el aspecto económico, es decir, a aquellas personas, a aquellos estudiantes que no tienen dinero, algo difícilmente de creer entre la comunidad estudiantil.